¿Jaroldiano Jarocheano te refieres? Unos me dicen que es Felisa en el DF, en lugar de Haroldo en Italia. Entre la familia en la que crecí y que soy de Veracruz, pues el carácter me quedó al pelo. Esta pieza requiere mucho, mucho carácter porque compite muchísimo con la orquesta. Paganini era violinista, se compró una guarnelos, una viola, y le dijo a verle, pues compone algo, porque esta viola está padrísima y yo quiero tocar esta viola. Y no, al final no le gustó. No la quiso tocar porque no era su estilo, no era virtuosa así de tócame las narices, así de así. Esto es más melódico, más violístico de hecho. Los arpegios, eso fue lo que más me dio trabajo. Pero nada más, una buena técnica de alguien que quiero mucho y que me ha apoyado mucho, Fernando, mi novio, me dijo, hazlo así, hazlo así, y tan tan se acabó, en dos horas ya los tenía. No, hay una fautista que tiene 28, y somos cuatro que recién cumplimos 30. Sí, ya tengo 30. Soy la presidenta del club de jóvenes de la Filarmónica de la Ciudad de México. Y sí, amigos que tienen arriba de 33, 34, ya no pueden entrar. Entonces, somos un club elitista. Es la mejor orquesta, la verdad. Y me la paso muy bien aquí. Tengo muchos amigos y los colegas son, me apoyan mucho. Ahorita con este concierto, pues, sí soy media consentida, ¿por qué no? Soy muy alegre y me llevo bien con todos. Tengo mala memoria y eso es muy bueno, ¿verdad? Porque en todos esos rencores se me olvidan y no tengo nada en contra de nadie. Ha sido lo mismo que pasó a Arordo y el cambio de carácter. Tengo que probar diferentes cosas con la religión, con la fiesta, con todo. Y al final, pues, hacer una mezcla de todo lo que vives y al final, pues, el producto eres tú. Así le paso a Feliza.